Tú estos malditos, malditos, son de golfín y como los niños se están bebiendo, tú estas listas mil en mis canciones Nosotros continuamos desde Sacudo el Sport y yo te ando por aquí chequeando a ver qué es lo que se va a llevar Londres Vamos a ver si no es tacaño, si compras algo, hello ¿En qué que tú andas? ¿Qué es lo que tú vas a comprar? Ando buscando unos trencitos sencillos para que me combinen con los polochecitos, tú sabes la vaina ¿Por qué tú siempre eliges Sacudo el Sport? Porque el Sacudo el Sport es la verdadera boutique, le ofrece a la gente el verdadero precio, que a la gente le gusta, la vaina cómoda está aquí Tenis súper chulo señores, yo me voy a llevar unos cuantos, vamos a ver qué es lo que el Londres va a comprar Ey, buen gusto Se me acapó ese león de mi casa, vine a buscarlo para acá, ¿me entiendes? Bueno, si usted quiere unos tenis como estos o quiere cualquier otro, usted puede venir a buscarlo a Sacudo el Sport Porque aquí está todo, todo, todo lo de la última moda Usted puede conseguirlo todo aquí en Sacudo el Sport Así que ya te sabe, dele para acá para que esté bien bonitoso en estas fiestas de Navidad Nos vemos en breve, continuamos que hay mucho más ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!